En este video vamos a ver una aplicación de derivadas para los costos de una empresa. Vamos a tomar como referencia los costos fijos y los costos variables. Y sabemos que los costos fijos de esta empresa son de 200.000. Vamos a colocarlo por acá. Costo fijo de nuestra empresa es de 200.000. Y voy a tener un costo variable de 2. ¿Qué significa ese 2? Que cada pieza que tú fabriques va a generar un costo de 2. Si tú fabricas 1.000 piezas, pues vas a tener 2.000 pesos de costo variable. Y siempre, siempre, siempre vas a tener tus 200.000 de costo fijo. Obviamente, por eso se llama costo fijo. Produzcas o no produzcas, tienes que pagar esta cantidad de costos. Pero cuando produces, pues pagas 2 por unidad. Aquí vamos a poner 2 pesos por unidad o por pieza producida. El ejercicio nos pide que determinemos nuestra función de costos y la función de costos marginal. Y ahorita explicamos qué es la función de costos marginal. La función de costos, costos totales, sería muy sencilla. Los costos totales son igual a los costos fijos más los costos variables. Y eso no tendría ningún problema. Vamos a poner una función de costo total que dependa de Q. Y Q es la cantidad de piezas producidas, que va a ser igual a los costos fijos más 2 por Q, que son los costos variables. Por cada pieza que dijimos que vamos a producir, tenemos que agregar un costo de 2. Y esa sería nuestra función de costo total que depende de la cantidad de piezas producidas. Vamos a sustituir los valores y yo tendría los costos totales que dependen de Q, es igual a los 200.000 más 2 por Q. Ahí está. Y vemos que mi función de costos es una función lineal con pendiente positiva. Ahora lo que necesitamos calcular es el costo marginal. El costo marginal no es otra cosa más que la derivada de mi función de costos. Todo lo que sea marginal va a ser la derivada de la función. En este caso, la derivada me queda simplemente de 2. ¿Qué significa este 2? ¿Qué significa la derivada de la función de costos? Lo que significa es lo que ya habíamos platicado acá con el costo variable. Por cada unidad de producción que tú aumentes, tu costo va a aumentar en dos unidades. Y eso ya lo sabíamos acá por intuición, pero acá lo pudimos determinar a través de una derivada. Gráficamente podemos observar esta función de costos. Aquí yo tendría mi base de 200.000. Ahí está. Y tengo una recta con pendiente positiva. Por cada unidad que tú avances, aquí tenemos el 0, 1 y vamos a poner 2. De aquí a acá, esta separación, vamos a estar algo así. Yo tengo acá dos unidades de incremento en el eje del costo, que serían términos monetarios. Y aquí está en piezas. Cada unidad de incremento de piezas, tienes dos unidades de incremento en el costo. Recuerden que como es un costo fijo de 200.000, entonces aquí empieza la función y tú produzcas o no produzcas, pues tienes que pagar 200.000. Pero vas a ir aumentando tu costo conforme aumenta la producción. Y listo, eso sería todo. Es una aplicación bastante sencilla. Si tienes la función de costos, deríbala y tienes los costos marginales. Si tienes la función de ingreso, deríbala y tendrías el ingreso marginal. Si tienes la función de utilidad, deríbala y que queda, pues la utilidad marginal. Es muy sencillo. ¿Qué significan esos elementos marginales? Significa el cambio o la variación que sufre la función original por un incremento en una unidad de tus variables. Y eso sería todo. Es una aplicación muy sencilla. Los veo en el siguiente video para continuar viendo aplicaciones de derivadas.